Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah el más clemente y misericordioso. La Paz en el Islam Alabado sea Allah, el único merecedor de alabanzas y glorificaciones. Él es el dueño de la excelsa majestad y honor, el único con perfectos atributos, quien no fue engendrado ni jamás ha engendrado. A Él no se le atribuyen copartícipes y no hay nadie quien se le asemeje. En su infinita misericordia ha enviado profetas para guiar a la humanidad hacia el verdadero monoteísmo, para adorarle sólo a Él y para advertir acerca de grandes penalidades por el pecado del politeísmo. Testificamos que no hay otra divinidad sino Allah, y testificamos que Mohammed, la paz de Dios sea con él, fue su emisario y profeta. Que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él, su familia, y todos aquellos que siguen el glorioso camino del Corán y de la Sunna hasta el día del juicio final. La vida misma en el Islam es considerada sagrada y para su conservación es menester salvaguardarla. El Islam pone las bases y los lineamientos provenientes del Ser Supremo para establecer un sistema que otorgue esta paz y seguridad a su conglomerado, cuya importancia y trascendencia es fundamental. Es muy conocido que lo mejor y más preciado que una persona puede desear a otra es la paz. El Islam toma las prerrogativas necesarias para mantener y asegurar la paz y tranquilidad deseadas, sin embargo, sabemos que la sociedad humana, a través de todos los tiempos, ha demostrado siempre estar en una constante lucha de unos con otros, en un constante combate entre el bien y el mal. Existen facciones, grupos e individuos cuyos actos instintivos son violentos, agresivos y no permiten vivir a los demás en paz y en armonía. Sus extremos sobrepasan los límites morales, éticos, y su atropello va en contra de los derechos de las personas. El Islam, última revelación de Allah, Dios único al mundo, establece un sistema de vida en la que este tipo de individuos y sociedades deben estar vigilados y puestos bajo ciertas penalidades y restricciones para así alcanzar, primero, el tan anhelado ambiente de paz, segundo, para establecer libremente la práctica de su fe, y tercero, para mantener el orden constituido. El sagrado Corán se refiere a este tema de la siguiente forma. En la sura número 8, la ley a 61 nos dice, En la sura 22, la ley a 40, nos dice el Corán, a quienes han ya sido expulsados injustamente de sus hogares, sólo por haber dicho, nuestro Señor es Allah. Si Allah no se hubiera servido de unos hombres para combatir a otros, habrían sido destruidas iglesias, sinagogas, monasterios y mezquitas, donde se menciona en abundancia el nombre de Allah. En la sura 2, a ley a 193, el Corán nos dice, combatid con ellos hasta que no haya más persecución ni opresión, y el camino de Allah, de paz y justicia, sea debidamente establecido. En la sura 9, a ley a 24, nos dice, Allah le dice, Oh profeta, diles, si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas, vuestro núcleo familiar, los bienes que habéis obtenido, el negocio, cuya falta de beneficio teméis, las moradas que os satisfacen, son más queridos que Allah, su enviado, y la lucha por la causa de Allah, esperad a que Allah venga con su orden. Allah no dirige al pueblo perverso. Hermanos creyentes, temamos siempre a Allah, y procuremos estar entre los sadiquiri, o sea, los veraces que creyeron en Allah, que actuaron de acuerdo a la fe de Allah, acuidad, en sus palabras, obras e intenciones. Estos primeros creyentes actuaron como Allah les ordenó, adorándole con sinceridad y entrega total. Aplicando y haciendo aplicar su charía o legislación sin exageraciones, olvidos u omisiones. Si queremos triunfar, sigamos los pasos de nuestros predecesores en la lucha contra nuestro propio ego, que ordena el mal, así como también venciendo el jagua o deseo, que es la inclinación hacia las cosas prohibidas por Dios, que es el que llevará al fuego del infierno. Oh, vosotros creyentes, si lucháis por la causa de Allah, Él os dará la victoria. Allah ha dictaminado que Él y sus profetas alcanzaremos la victoria. Ciertamente Allah es fuerte y omnisciente. Siete condiciones indispensables para que la testificación de fe o chajada tenga efecto. Primero, Al-Elm, el conocimiento, consiste en reconocer que Allah es el único verdadero ser supremo a quien sólo debemos dedicar nuestra adoración. Por lo tanto, es obligación negar cualquier falso ídolo al que se pretenda adorar, rendir culto o pleitesía, al igual que Allah. Segundo, Al-Yakuin, la certeza, es la absoluta seguridad sin duda alguna en la fe de Allah. Tercero, Al-Kuabul, la aceptación, que siendo voluntaria y sin presiones, acepta todas las condiciones de la testificación de fe y que jamás puede degenerar en rechazo a las leyes de Allah. Cuarto, Al-Ik-Tinah, el convencimiento, reflejado en la entrega sin cuestionamientos, con entrega total, afirmación, sometimiento y una profunda alegría de servir sólo a Allah, como Señor, o Rab, y Creador, Halik. Así, como seguir a cabalidad el ejemplo de Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, como su último enviado, o mensajero, sabiendo que después de él ya no vendrán más profetas. Quinto, As-Sidk, que es la veracidad, puesta en el corazón y expresado en palabras y obras. Sexto, Al-Ikhlaqs, la sinceridad, dedicando todos los actos de la vida para el beneplácito sólo de Allah. Séptimo, Al-Haw, el amor. Es el supremo y noble sentimiento de devoción hacia el Altísimo, y luego, después, hacia su enviado, Muhammad. La paz y bendiciones sean sobre él. Transmitido también hacia los fieles seguidores de Allah, que tienen la intención de cumplir a cabalidad con sus mandamientos, reflejado hacia la familia islámica y hacia el conglomerado de los musulmanes. Estas son, pues, las siete condiciones indispensables para que la testificación de fe o hechajada tenga efecto. este es un dibujo. Y en la imagen, la imagen, la imagen, la imagen, la imagen. Aquí,